Luego de que la caravana de la aspirante a una candidatura independiente para la presidencia, María de Jesús Patricio, Marichuy, sufriera un accidente en Baja California Sur, el mandatario local, Carlos Mendoza Davis, informó que la representante de los pueblos indígenas será operada del brazo izquierdo por una fractura. A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador indicó que Marichuy será trasladada al Hospital Salvatierra en La Paz para ser intervenida quirúrgicamente, además expresó su apoyo a ella y a los lesionados. El Congreso Nacional Indígena informó ayer que el vehículo en el que viajaba la aspirante Marichuy sufrió un accidente en la carretera federal 1 y que en el resultó lesionada y una de sus acompañantes murió. A través de redes sociales se detalló que el incidente, en el que el vehículo salió del camino, tuvo lugar esta tarde en la vía mencionada anteriormente, entre San Ignacio y Vizcaino. El Congreso Nacional Indígena informó al Hospital Salvatierra en La Paz para ser intervenida en la vía mencionada anteriormente, entre San Ignacio y Vizcaino. El Congreso Nacional Indígena informó al Hospital Salvatierra en La Paz para ser intervenida